¿Cuál es el compromiso del presidente de la República, quien estuvo en Macas el pasado viernes, para dar solución definitiva al problema en el tramo Río Copueno-Río Upano? Le preguntamos al director del EMETOB en Morona, Santiago, Ingeniero Giovanni Mendoza. Así es, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, podemos comentar la llegada del señor presidente. También estuvo presente el señor ministro, Marcelo Cabrera, el señor subsecretario, Ingeniero Luis Mario Barzallo. El compromiso del señor presidente, nosotros hemos sido muy claros, hemos estado trabajando todo este tiempo en la consultoría. Como ya lo anunció el señor ministro y el señor presidente, se han entregado ya los estudios definitivos y su respectiva aprobación. Contamos ya con los estudios terminados y con su respectiva aprobación. En los estudios hemos realizado nosotros las debidas socializaciones con los diferentes gremios de aquí de la provincia, los cuales nos han sabido sumar o aportar en el tema de algunos criterios que han sido bien acogidos por parte de la consultoría. Es así que nosotros, principalmente, la consultoría había planteado dividirlo al estudio en dos partes, en lo que son las obras principales y obras secundarias. Por la necesidad y por la imperancia que tiene esta obra sobre el río Pano, se consideró las obras principales netamente la construcción del puente y corregir o dar la transitabilidad en el tramo que se llevó el río Pano. Bueno, el señor presidente ya se ha asignado los recursos que más o menos bordean los 14 millones de dólares para la construcción de este puente. Este puente consta de tres vanos, su luz es aproximadamente de 225 metros, pero como le comento hemos ido un poquito más allá en la consultoría y hemos presentado, debido a las sugerencias también de los gremios, el Colegio de Ingenieros Civiles de aquí de Morona, Santiago, en solucionar todo el viaducto, se podría llamar, desde el río Pano hacia el río Copueno. El director de obras públicas de Morona, Santiago, hizo una explicación ilustrada de las obras a ejecutarse. Con dibujo en mano, indicó. Tenemos el puente, ese es lo que se va a construir, como lo llamamos, la obra principal, que eran los 225 metros y es en tres vanos. Aquí tenemos la construcción o el reemplazo de las alcantarillas, que actualmente su sección es de 4 metros, la estamos ampliando con puentes de 40 metros. Tenemos aquí una alcantarilla de 40 metros, reemplazándola y su construcción será un puente, y otro tramo de 40 metros, así también, reemplazando a la alcantarilla existente. Y adicionalmente se está planteando construir un nuevo paso de 25 metros. Es decir, aquí no existe alcantarilla, pero se está optando para construir un nuevo puente de 25 metros. Con esto tendremos ya prácticamente el viaducto completo desde el río Copueno hacia el río Upano. El puente del río Upano que está construido se encuentra en esta parte. También la protección de los muros de suelo reforzado o terrameis que ya se encuentran construidos en la zona. Así quedaría la obra terminada, observando desde el actual puente existente sobre el río Upano, desde Sevilla hacia Macas. La obra bordea los 22 millones de dólares, informó. Tenemos el puente, el puente principal, como le digo que es de 225 metros, y adicionalmente los tres puentes de 40 metros y de 25 metros. Sería en total la construcción de cuatro puentes. Este presupuesto bordea los 22 millones de dólares. Ese ha sido el compromiso del señor presidente, asignar los recursos o viabilizar los recursos para que esta obra se dé totalmente, en su totalidad, quede construir. Después del primer trimestre del año 2022, se podría comenzar a construir la obra, expresó. Bueno, como el señor presidente y el señor ministro lo mencionaron, esperamos el proceso precontractual. Mientras se nos asigne el presupuesto del nuevo año fiscal, se podría empezar el proceso precontractual en el primer trimestre del año que se nos viene. Con eso estaríamos hablando de que en los meses siguientes se podría hacer ya el proceso de contratación, la firma del contrato, la adjudicación y empezar con los trabajos. Sobre la vía Gualaseo-Limón, explicó lo siguiente. Sí, en reuniones que hemos mantenido con el señor ministro, nos ha pedido que prioricemos el tema de la vía Gualaseo-Limón. Es así que nosotros en la reunión con el señor subsecretario, en base al requerimiento, a la solicitud del señor ministro, ya cuando se nos sean asignados los recursos y nosotros hemos postulado esos nueve millones, esos nueve millones serán asignados para la reparación, algunos tramos, tenemos la construcción de algunas alcantarillas, construcción, estabilización de taludes, todo lo que implique el mantenimiento y el correcto desenvolvimiento que vamos a tener en la vía Gualaseo-Limón. Y sobre la zigzig Chihuín de Gualaquiza y otros tramos más, expresó. Nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dirección distrital aquí de Morona-Santiago, en estos meses que hemos estado al frente de la dirección, hemos realizado, creo yo, un trabajo minucioso, hemos tratado de, en parte, solucionar o dar mantenimiento, estar en las diferentes vías de aquí de la provincia. Es así que también el día, debo manifestar el día, desde hoy, estamos ya movilizando maquinaria para la vía zigzig Chihuín de Gualaquiza, que hemos hecho un compromiso y el agradecimiento también ahí al alcalde de Gualaquiza, a los presidentes de las juntas, al prefecto también que nos ha ayudado con el contingente, con maquinaria. Y es desde el día de hoy que estamos movilizando la maquinaria y desde el día de mañana iniciaremos con la minga para dar un mantenimiento a este tramo de vía. No es que nos hemos olvidado, no somos indolentes o no tenemos presente esta parte de nuestra provincia, sino que la ciudadanía también debe entender que la lejanía o la distancia que nos encontramos desde aquí, desde Macas hacia el punto y con la maquinaria limitada que contamos, no hemos podido hacer una planificación. Hemos estado trabajando, hemos tenido eventos también, como la ciudadanía conoce, en la vía Huamote-Macas, la semana seguida, la anterior y esta que pasó, tuvimos inconvenientes en la vía y la ciudadanía también sabe que hemos actuado inmediatamente. Es así que en el lapso de dos horas, tres horas, se ha habilitado el paso en esta vía. Y es así que vamos a ir continuando el compromiso también y la ayuda que nos va a dar el señor ministro con la dotación de maquinaria para Morona Santiago y de esa forma poder seguir trabajando y poder ir atendiendo a la viabilidad de Morona Santiago que se encuentra gravemente afectada. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias!